Estamos ubicados en el balneario Kichu, en el departamento de San José. Aquí toca pecho de fierro en la noche. Esto que hacés vos, llegarás, y yo ya llegué hace rato. En la primera vez, 28 años de historia de la Tabaré, hemos tocado en cantidad de lugares del Uruguay, pero no hemos venido nunca al Chuy. Estoy atravesando una crisis de verano. Me cuelan cuatro fichas para perder o ganar. Una de dichas de las pausas chingurianas.